Música Que todo lo que haga los niños sea para bienestar No solo de ellos a nivel individual Sino para todo, para la colectividad franco-macorizala Y que en el mundo entero se sepa que aquí en Ramón Aperdomo de San Francisco de Macorís Los niños también juegan béisbol Música Música